La orden del presidente Otto Pérez Molina 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 Los ministros de Estado están obligados a asistir a las sesiones del Congreso y que podrán hacerse representar por los viceministros. Texto que también puede encontrar en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo relacionado a la inasistencia de funcionarios públicos a comisiones. No obstante, los parlamentarios rechazan la medida y analizan plantear acciones penales contra los ministros que se ausenten a las citaciones.